Música Construir con los muertos Una insólita situación se vive en los alrededores del cementerio privado Los Olivos en Villa Parque Santa Ana, 25 kilómetros de nuestra ciudad Algunas de las tumbas están en terrenos para viviendas de Procrear y ya hay tres casas en construcción Además, denuncian que el cementerio nunca estuvo habilitado Holdouts al Congreso Capitanich, Zanini y Kicillof se reúnen con los presidentes de todas las bancadas de diputados y senadores para explicarles la posición del gobierno frente a la decisión de la Corte Norteamericana que obliga a pagarles a los bonistas que no entraron en el canje Una muerte dudosa La madre de Cristian Guevara, un joven de 19 años que estaba detenido en la comisaría 19 descree de la versión policial que dice que se suicidó en su celda No obstante, la mujer reconoce que Cristian tenía problemas con la droga y el delito Juegos violentos Alumnas del IPEM Lidia Benítez de Villa Tulumba se convocan a través de Facebook para agarrarse las trompadas afuera del colegio El público son sus compañeras y compañeros que además filman esta repudiable modalidad de violencia escolar Boliches sincronizados Avanzan las tratativas entre la provincia y los intendentes de la ciudad y el Gran Córdoba para que haya una apertura y cierre unificados de los boliches nocturnos En la mira están los jóvenes, el alcohol y los accidentes viales Un partidazo es el que se espera esta tarde cuando desde las 16 se enfrenten Chile y España Los trasandinos vienen envalentonados después de su triunfo por 3 a 1 frente a Australia y para los dirigidos por Del Bosque será una verdadera final después de la derrota frente a Holanda Toda la previa con nuestros enviados especiales a Brasil Un héroe llamado Ochoa Brasil jugó mal frente a México pero aún así podría haber ganado el partido de no mediar la excepcional actuación del arquero Guillermo Ochoa que tapó goles que se consideraban hechos Ya le hicieron una canción y hasta la bella actriz y cantante Thalía le ofreció casamiento al Memo